No hay un solo partido en España y casi me atrevería a decir en todo el mundo capaz de compararse con este. Nunca decepciona. Por ejemplo, en toda la historia solo ha habido 8 empates sin goles. Un estadio imponente. Ideal para un partido de estas características. Un estadio imponente. Cuando existe una rivalidad tan intensa como esta, es bastante complicado dejarla atrás aunque las apuestas no sean muy altas. Que nadie se deje engañar por la lucha antes del partido. Esto va a ser toda una batalla, como viene siendo habitual. Pitido inicial y el partido está en marcha. Julio, ilumínanos con tu sabiduría futbolística y dinos quién crees que será el jugador del partido. Bueno, Robert Lewandowski. Vaya delantero Lewandowski. Técnico. Goleador. Potente. Es que se puede echar balones directos. Puedes jugar por abajo. Lo cierto se lo hace bien. Por más que quiera, no puedo discrepar. Este partido parece ser de los que llevan su nombre. Pasan a la alternativa. El cuero a la banda. Parece que sale de esa. Tiene taparse de la defensa. Y ahí va el... ¡Salta con potencia! El centro, pero no tan buena definición. El Barcelona. No ha estado de sus parecias en la banda. Y además, los gentiles tampoco han estado nada bien. Se han librado de una buena, parece. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incopiable en defensa. Busca una buena jugada. Y vuelta a empezar. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Está mirando la portería. Se va a atrever. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él. Y le ha impedido que finalizara la jugada. Este equipo no deja de circular por todo el campo. Con tantos hombres ofreciéndose y multiplicando las opciones de pase, el que conduce la pelota siempre tiene alguien en que apoyarse. Esto se crean a pies juntillas que más valen maña que fuerza. Así es. No tiene uno por qué irse el solo de 10 jugadores cuando tienes tantos compañeros en buena posición reclamando el pase. ¡Buen centro largo! ¡Buen centro largo! ¡Buen centro largo! Y se mete en un lío. Creo que tal vez hayan pecado de falta de inventiva. Se han atascado muy pronto con el balón y han acabado perdiéndola ahí. Y ahora tienen sus pies la pelota sobre el otro lado. Buen pase en profundidad. ¡Debe colgar el balón al área! Pelea codo con codo contra su marcador. ¡Prueba el disparo! ¡Qué gran parada, señores! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba. Y llega tiempo para despejar. Quiere subir el ritmo. ¡Qué buen juego de pies! ¡Buen centro largo! ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte! Retrasan el balón y vuelven a empezar. ¡Buen centro largo! Y consigue recuperarla. Mete un centro rápido. ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Una lección de fuego combina! ¡Busca el disparo! ¡Balón para arriba! ¡Tiene la oportunidad de contraatacar! ¡Chau canceló! ¡Avanza por el centro! ¡Gondogan! ¡Gondogan! ¡La recibe! ¡Y dispara! ¡Se oyen los suspiros en la grada! En su mente habrá visto una oportunidad clara y se ha arriesgado, ¿eh? Pero para marcar desde esta distancia, el golpeo tiene que ser perfecto. El Barcelona trata de crear juego. ¡La devuelve hacia la medular! ¡Avanza por el partido! ¡Buen centro! ¡Avanza por la abuela! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Buen centro! ¡Avanza por el partido! Y así finalizan los primeros 45 minutos del partido. Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada... Empieza la segunda parte. El Real Madrid, para mí lleva la voz cantante. Tal vez el marcador diga otra cosa. Sí, es verdad, pero si siguen jugando como lo han estado haciendo estos primeros 45 minutos, yo espero de verdad que esto no tarden en cambiar. Quiere jugarla rápido hacia adelante. El Real Madrid trata de buscar esa chispa. Balón arriba. Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa. Es que hasta ahora solo había habido juego por las bandas. Ahí va un balón en largo. ¡Es Aguile Vandoski! Valverde. Votan por retrasar esa pelota. La manda arriba. ¡Eso es falta! El árbitro decide amonestarle verbalmente. Busca una buena jugada. Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión. Bien, intenta buscar el... ¡Vuela en plancha! ¡Ahí está! ¡Ha sido un gran cabezazo! Para lanzarse así hay que echarle valor, ¿eh? Pero ha logrado su objetivo. ¡Aplausos! Gracias por ver el video. ¡Se ponen por delante! Ha marcado el gol que pedía la afición y ahora su misión es defenderlo nada más. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Busca una buena jugada. Yo creo que tienen que seguir así. ¡No le queda otra que apretar! Sí, no tiene más remedio. ¡Al verde! Un pase realmente fuerte hacia arriba. Buena defensa ahora, ¿eh? De espaldas a portería es totalmente inofensivo. ¡Se hace con ella! ¡Levandowski! Existe el contacto y eso es falta. La defensa rechaza el balón. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. El Barcelona trata de buscar esa chispa. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. La lanza hacia la banda. La pelota encuentra bien a su destinatario. No creo que pase nada si digo que el centro no ha sido bueno. ¡Toni Kroos! ¡Pase largo hacia delante! ¡Balón largo del portero! ¡Ahí está! Para recuperarla. ¡Muy bien aprovechada esa banda derecha! ¿En qué acabará esto? Aparece para alejar el peligro. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. El cambio la verdad no sorprende a nadie ahora. Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. Joao Cancelo. ¡Intenta la genialidad! Se están quedando sin tiempo. Ya tienen que mover mejor la pelota. Mover mejor la pelota. ¡Toni Kroos! ¡Decide mandarla hacia delante! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una pizia tremenda. Y lo saben, ojo, ¿eh? La victoria ya es prácticamente suya. Solo queda que el colegiado pite el final. El árbitro pita al final del partido. Y la multitud lo celebra. ¡Qué partido tan disputado! Podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos. Y este solitario gol vale su peso en oro. ¿Cómo has visto el partido? El Real Madrid.